esta es una bisagra para un cubre polvo yamaha y varios modelos se ha roto el plástico aquí y el resorte ya no hace presión por eso esta así flojo ahora lo vamos a arreglar y si y barato vamos a cortar este tornillo 632 porque no quiero la cabecita del tornillo aquí pegando aquí todo hasta el fondo esto es lo que necesitamos esto no ponemos una tuerca aquí otra tuerca acá nada por aquí nada por allá ya no más vamos a dejar este pedacito este original se queda aquí aquí Ok. así vamos a cortarle aquí porque necesitamos espacio para el desarmador después este lo conoce como un drill en tap tiene broca en la punta y hace cuerda a la mitad estamos usando un tornillo 632 entonces tienes que usar 632 drill tap puedes usar una broca y después un tap como quieras lo vamos a hacer aproximadamente cerca de esta esquina no tan lejos porque si no ya no va a alcanzar agarrar el resorte son más o menos en la mitad de este viaje ok ok Y ya está. Ok, cuando hagan el orificio y lleguen al otro lado, regresen al taladro y quitan el debris, los sobrantes. Porque si no van a hacer la cuerda más grande. Ya tienes el hoyo con cuerda. Ahora vamos usar... ¡Ahem! 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 Ahí está, ya salió del otro lado. Y este resorte lo vamos a aturar ahí ahorita. Así que necesitamos un desarmador. ¡Ahem! 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 Ahora vamos a enganchar este aqui en el... lechito el de Spring guarda listo otra mas y ya puedo poner el cubre polvo listo Yamaha P350 pero aplica para cualquier otro modelo que quieran arreglar que tengan el mismo problema y y y y y